Con respecto al sistema, la complejidad que tenía este acopio de alimentos primero era lo que les fui comentando acá durante la semana o durante los últimos 10 días, que es que ese alimento no tenía como destino la distribución en comedores de hecho, no lo íbamos a hacer jamás, excepto que la mercadería esté cerca a su vencimiento, cosa que es lo que está ocurriendo ahora ¿Por qué te aclaro esto? Porque como el destino es efectivamente las catástrofes o las emergencias, el problema que tiene ese esquema es que ante una emergencia vos necesitas la disponibilidad inmediata por lo tanto, es absolutamente impracticable con los tiempos del Estado y de la burocracia, desprenderte de todos esos alimentos y pretender que el día que vos tengas una catástrofe inmediatamente tengas disponibilidad de esos alimentos Por lo tanto, vos lo que necesitas, independientemente de los proveedores que nadie que esté, por supuesto digamos, nadie que no pueda justificar todo su pasado va a poder obviamente hacerlo, si esa es la pregunta claramente queremos transparencia y honestidad en todos los puntos del Estado pero deben tener la posibilidad de proveernos en tal caso del alimento de manera inmediata en caso de una catástrofe, que por supuesto esa es una de las cuestiones que se están evaluando y por supuesto que ese stock tiene que ser permanente Por lo tanto, lo positivo de este cambio de sistema que veremos cuánto tiempo, entendemos que en el cortísimo plazo pero vamos a ver cuándo es el día que se termina de implementar lo interesante es que ya ni siquiera va a haber intermediarios dentro de las funciones del Estado porque directamente vas a hacer el acuerdo con el que acopie en tal caso los alimentos y no vas a tener absolutamente ningún intermediario o sea que le da un paso más de, o un escalón más de transparencia a todo ¿Cuál es la última pregunta que me hiciste? Perdóname ¿Cómo se va a distribuir lo que está copiando? Bueno, eso entiendo que hoy se iniciaba la distribución hoy salía el primer cargamento repito, dentro de, en este actual esquema pero digo que está camino a desaparecer siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento no se van a repartir los alimentos que están destinados a otros fines porque el reparto de alimentos a comedores y a personas vulnerables va por otra vía, por otro programa y por otro canal que nada tiene que ver con estos depósitos que se hicieron tan famosos durante los últimos 10 días el cronograma yo, por supuesto, no lo tengo pero encantado, se lo solicitamos a Capital Humano y ya que ha vuelto, después de algunos días de recuperación el amigo Lanari, se lo pedimos a Capital Humano y se lo pasamos, no hay ningún problema ¡Gracias! swappedamos